La revista Frecuencia 12 en la emisión de este día viernes, ya casi de fin de semana y me place muchísimo recibir a mis ladies Reyes, Yami, como la conoce todo el mundo, que es la directora artística del proyecto Guerrilla de Teatreros la hija de René Reyes, gestor, el hombre que sembró la semilla, la abonó y hoy disfruta de los frutos de ese proyecto pero no descansa, sigue trabajando con esa tropa de emprendedores, hombres y mujeres Buenas tardes, Yami Buenas tardes, muy feliz de estar acá con ustedes, y bueno, no vengo sola Ya veo Estamos acompañados también y te tenemos una sorpresa ¿A quiénes tenemos acá? ¿Cómo usted se llama? Bueno, buenas tardes a todos los amigos televidentes que me están mirando, mucho gusto, yo soy Manuel Montano Manuel Montano Y yo soy Arturo Loy Ah, espérate, espérate, porque este calvito es... A ver, yo no estoy calvo Oiga, oiga, colega, más respeto, más respeto a mi amigo La edad que ha pasado por aquí, ¿entiendes? Ah, ya, ya, ya Y nosotros vinimos a promocionar todas las actividades del Consejo Provincial de Artes Escénicas Así es, así es Ah, ya, y el de la camisa de cuadro, yo tengo una camisa parecida a esa Ah, por eso la traje Pensé que usted venía con la suya, pero ya veo que no vamos a tocar hoy No, hoy no vamos a tocar, no Eh, ven acá, ¿cómo es el nombre tuyo? Dime Arturo Loy, amigo Ah, Arturo Loy, Arturito Porque yo me muevo en las redes sociales Ya Pero hoy estoy aquí compartiendo con nuestros televidentes Ah, así es Me parece que con esa gestualidad y todo, ahorita el que sobra aquí soy yo, Arturo Bueno, ahí llegaremos Ah, es que ahí vamos a llegar Claro que vamos a llegar Ya es hora de que este programa tenga aires nuevos Aires rejuvenecidos Claro, una cara, un pedo, un... Un live diferente Un live diferente Alguien que no tiene pelo, que quiere rejuvenecer Eh, de eso vamos a hablar ahorita Deme un chance para yo hablar con, con Yami A ver, Yami, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Qué están haciendo ustedes? Ahí se ha adueñado de las redes Sí, sí, mira, a ver Es importantísimo cuando los artistas nos volcamos a esta tarea de buscar qué hacer para las redes sociales Era una difícil tarea Pero hemos encontrado esta animación de muñecos que para bien de nosotros los públicos nos siguen Tenemos muchas secciones que vamos a estar articulando y haciendo, ¿no? En las redes sociales durante el verano Ellos pertenecen al Noti Teatro que salió en el Primavera Teatral Conjuntamente con otros personajes en vivo Y otros títeres también, como María Paparazzi Que en algún momento te la vamos a traer por acá Con algunos chismes del acontecimiento cubano y granmense en específico cultural Bueno, pero la guerrilla tiene otras secciones también dentro del panorama de las actividades del verano De forma virtual, como toda esta poesía para ti Está la lectura de obras de teatro Que es un espacio que retomamos este verano Están las clases del maestro René Reyes de Pantomima Que han sido y han tenido una repercusión en países tan lejanos como la China Tenemos un grupo de seguidores de jóvenes que lo estaban siguiendo desde ese gran país Y así vamos a estar también con el espacio Cultiva tu pedacito Que es una promoción también Porque tú sabes que la esencia guerrillera de los campesinos es importante Eso no se puede perder Y algo que destacar que es que, bueno, estamos también preparando el repertorio para los vacunatorios Para estas ofertas también que nosotros desde las artes escénicas Vamos a tener a esas personas que estén allí Y nosotros esperando también nuestra vacuna Y tenemos ahí los dos reprises que fueron y participaron en el evento Narices Rojas En el cual uno de ellos, el de Tinicito Que es de José Ariel Hernández, mi hijo con 11 años Que, bueno, obtuvo el premio Y donde estos actores también interpretaron otro que se llama Los payasos se vacunan Yo te propongo hacer una pausa en la conversación Porque tenemos una entrevista precisamente a tu niño Que fue ganador de este concurso Narices Rojas Vamos a verlo Que tú me miras No, no, que te vi ahí mirando No, que le veo la nariz roja Ah, no, ¿cómo me vas a ver la nariz roja? Yo traigo nasobuco Ya, Miss Lady, usted no se la ve Mira por ahí, por ahí Por debajo, por debajo Bueno, yo te propongo, Arturito Y a ti, Escaso de Cabello, ¿cómo que te llamas? Manuel Montano Manuel, bueno Manuel, Arturito y Yami Vamos a ver la entrevista Y de regreso seguimos Muy bien Vamos a ver la entrevista 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 Hola, me llamo Rosalia Hernández Reyes y para mí fue un gran honor que me dieran el premio especial entre tantos concursantes en el evento Narizas Rojas celebrado de Matanzas y por la pandemia que ahora es online. Bueno, a mí me alegró mucho el tener este premio porque además de haber sido una idea mía, que lo hice, bueno, la música y todo eso, lo hice yo. Eso me ocurrió a través de la animación del títero en el que estaba jugando un día con él. Además de que así también ayudando a mis padres, que son artistas, les hacían los videos o les ayudaba a animar las obras que ellos estaban haciendo en estos momentos. Este es el niño de Yami que ganó premios y qué bueno, muchas felicidades. Además, ha hecho con el equipo de la guerrilla. Sí, es decir, nosotros tenemos un equipo de producción que ya nos pusimos los titirilocos porque se nos ocurren muchas cosas. Hacemos cámaras, luces. Esto fue un efecto de luces que él encontró a partir de un cartón porque estábamos grabando el otro repli y él se le ocurrió y la música la construye él. Pero la edición de los dos trabajos que se mandaron para Matanzas fue de él. Es decir, ellos también tienen algunos programas, como ellos también, los dos hijos, te estoy diciendo, José Alejandro y José Ariel. El mayor tiene ya casi 15 años y está en música. Y los dos han hecho un buen complemento en dúo, en edición, en armar música. Pueden hacer el piquete JJ ahí con ellos, que se subordine a los titirilocos. Y entonces, bueno, los actores estamos capacitando también. Hacemos cámaras, hacemos las luces. Estamos haciendo un descubrimiento. Y algo para resaltar, Yonel, que siempre, como digo, nosotros quitándonos el sombrero y respetando a todos ustedes que realizan esta labor, que ahora que los artistas escénicos lo estamos descubriendo, nos damos cuenta que es muy importante. Y es muy cuidadoso. Muchísimas gracias por la parte que nos toca a todos los realizadores de televisión, sobre todo a los cámaras, a los editoras, a los directores. Yo les invito a que se descubran los rostros de Arturito y de Manuel, ¿no? Bueno, pues adelante, Nara y Jorge Ezequiel. Dale, oye, suba, vamos, míralo, vámonos. Bueno, pues un aplauso para Nara y Ezequiel. Y es bueno también que los televidentes vean quiénes son los rostros que le ponen vida, corazón y alma a esos personajes y que tanto están haciendo desde las redes sociales y que es también parte de la cara de la cultura de Granma para el mundo, que llevamos ya más de un año y ellos han estado trabajando en eso. Nara y Ezequiel, bienvenidos. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo para toda la gente de La Guerrilla. O sea, en marzo cumplen 30 años, ese va a ser otro tema, los vamos a invitar después para que vengan acá y hablan. Pero ellos tienen una cosita, ¿no? Sí, tenemos que decir que del 22 al 25 de julio se va a estar realizando de manera online el evento Tiempos de 3 en un espacio, auspiciado por la compañía Grandanza. Es un evento internacional también. Y también estaremos dándole promoción, informándole de manera online porque bueno, ya todo se va a hacer online sobre el Día de los Niños en nuestro país que se va a estar celebrando en este mismo mes donde nuestra agrupación va a estar teniendo espacio junto con todos los grupos de teatro de nuestra provincia. Así que los invito a todos los televidentes que lo sigan a través de la página oficial de Artes Escénicas, Video Crisol y también por todos los sitios. Y por la página de La Primavera Teatral. Ah, claro, también, también, no, eh, también, este... Los esperamos. No, espérate, espérate, que falta lo de, si se parece a alguien, es a usted. Ah, no, es a mí. No, a ver, espérate. No, 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 que es a mí, sí, déjame un momento. Mira, a ver, yo les voy a hacer una propuesta. Yo doy lo que va a pasar mañana y ustedes dos despiden, Arturito y Manuel. Si así hacemos pruebas, Yunel, porque ya nos avisaron que casi... Oye, oye. No, casi estamos aquí fijos. No, todavía, tienen que ganárselo. No, ya no lo dijeron. A los televidentes, mañana, 12 en punto, estaremos al aire con un panel informativo especial informando las medidas que se adoptarán en Granma a partir del lunes en el enfrentamiento a la COVID-19. Ahora, en el guión dice que Arturito y Manuel despiden el programa. Vamos a ver. Es para aquello a cámara, para aquello a cámara. Bueno, amigos, hasta el vierte. Gracias por haber estado con nosotros, mantenerse informado en esta revista. Y recuerde que este programa, si se parece a alguien, es a usted. Oye, viste que bonita nos quedó. Estamos aprobados. Contratados.